Esto es un acuerdo que ya habíamos hecho con el personal de Sancor, que se viene autoconvocando desde hace un tiempito. Y bueno, ante la problemática que están atravesando desde el municipio, por decisión del intendente, hemos planteado la posibilidad de que mientras dure este conflicto y mientras los empleados estén sin cobrar sus sueldos, vamos a plantear en el municipio propio una postergación, lo que es el cobro de la tasa general de inmuebles y a su vez hemos iniciado gestiones ante lo que es la cooperativa eléctrica de Galvez, la empresa Agua Santa Fecina y el gobierno de la provincia para que esta misma medida se tome con aquellos tributos provinciales, con la factura de la energía eléctrica, de agua, cosa de darle una mano, una ayuda a los empleados en este momento tan difícil y que después a partir del momento en que se solucione el conflicto, cada uno se puede asentar con las empresas prestatarias de servicio, con el municipio o con la provincia y refinanciar esa deuda o ver cómo la puede conveniar cada uno para poder pagar. Bueno, nos hemos acercado, teniendo en cuenta que son más de 280 empleados, o sea 280 grupos familiares, nos hemos acercado hoy al campamento que está aquí frente a la empresa, que han puesto los mismos empleados a modo de protesta y estamos tomando los datos de los grupos familiares porque es el sustento, el argumento que nosotros tenemos para hacer estas solicitudes tanto al consejo municipal en lo que refiere a tasas municipales como a los distintos órganos que recién hablaba, o sea cooperativa, ya hemos enviado la nota con el detalle de los empleados, ahora estamos enviando a su vez el informe social de cada grupo familiar para saber con lo que cuenta cada uno y quién puede pagar, quién no, y a su vez también estamos pidiendo si hay hijos que están asistiendo al liceo municipal, la guardería municipal, y si les complica el pago de la cuota que nos avisen para que nosotros podamos plantear ante el consejo el otorgamiento de alguna beca para que ese chico no deje de estudiar, no deje de ir al liceo porque para nosotros también es importante que las actividades extras que realizan las familias de los empleados de Sancor se sigan haciendo normalmente.